Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Que yo tengo contigo y tú quieres conmigo Ella le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estolín Mándame tu vino, el Oscar se arrimó Y el TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, esa fiesta va a jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Y yo tú la pica, hasta tu estolín Mándame tu vino, a ver lo que deseamos El TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, tú estás comprando Lo que usted mami te quiere, ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te apurando Esta es solo tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo enlojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Y tú la pica, hasta tu estolín Mándame tu vino, a ver lo que deseamos El TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es El más que suena, el más que suena Floyd menor, vamos matando El que está conmigo no te va a pasar nada Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Y ya tú vuelve a pasar nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.